Atasteo, es sino el leve recuerdo. The Popmaker. Texto 1x1. Ajena a toda red y estratagema, sacúdete los sueños de tu pelo, muerte, no te enote enorgullezcas, pronto el sol desarranca, navega un velero. Para tan gran dolor, en la playa de Barcino, frente al mar, iba casi inconsciente, la rosa que has besado, no más aquel tumulto. Miedo a lo que fue, distante y cálida, tu voz de viejo, cuando, llena de vida, te despiertas, y Ruiz Alonso, a descontarme espacios. De la medianoche solemne, si no hay una mirada ni un don, horrible tentación era, mandolera y ventolina, conozco las lágrimas, ella, ¿dónde andará? El viento como un toro transparente, te sorprendió el fotógrafo el momento, por esos lados debe hallarse el nido de las, o te amenaza. Voy a ir allá a la otra punta, no la del explotador, vivo de tus palabras y eternamente espero, usted era apenas el horizonte. El mito Aymara, envejecidos por el anochecer, por soñar con tu sombra, de cada colina, de una selva, entonces me levanto, de mi vida. Después de haber llovido, los ojos tengo en llanto noche y día, la dorida frente, o soledad sonora, se esconden silenciosas, como cualquiera otro, el alma de mi alma, están en ese caos, mi gatita tierna, y nube y joya, serenamente plantado ante la naturaleza, estoy buscando melodía, muerde la manzana, en torno van cantando, alturas inefables de la economía, crecer y crecer, toda pupila emerge, los deliciosos campos, mi cielo claro. Las venas del padre no son, tímido y triste entre luceros mil, el soplo primigenio, ni a otros amantes, cuidados, ni un paso atrás. Para mostrarlo bien, carne blanca que antes era, que yo voy, en alidez fulgorosa de talco, la secreta delicia de tus rocas hundidas, como dos por la derecha, y deja atrás una estela de burocracia, y articulaciones de todos sus miembros, tan cínicas y bravas como leonas, de un paso en el sentido del ocaso, se puedan sentar juntos, mujer y perra párida, en los labios displicentes, aunque me creas distante. En medio de la avenida, la dulce miel y la inmortal fragancia, que saliese al balcón y la llamase, así es también como funciona. Tierna te prodigara sus caricias, romper un monte que otro no rompiera, en la inmensidad, en parte alguna se detiene, soy Billy the Kid. Fin. Texto generado por. Textos en español.